Porque si tenés fiebre te vas de acá, eh Con barbijo te vas pa' allá, eh Para escuchar lo mejor La articulación Venga para el movimiento Te fijaron tu cintura Te crees, te pides, te pides, te pides Te pides, te pides 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 Marca el reloj, le sube la temperatura, todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll en piedra, bandera a mano los dos, rock and roll en piedra, bandera a mano. Gracias Loco Chaufa, me encuentro lejos de la ciudad, hay una ruta entre vos y yo, no tengo paciencia, no puedo esperar. I mean, motherfucker, I have a 44 in my back just for you. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Rock and roll en piedra, bandera a mano los dos, rock and roll en piedra, bandera a mano los dos, rock and roll en piedra, bandera a mano los dos. Más de la mano los dos Bueno, listo, chao, nos vemos hermano Suerte, estuvo bien